Hola, soy Claudio Kleiman, estamos aquí como todas las semanas con el amigo Alfredo Rosso. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Truco Gallo. Así es, bienvenidos a la playlist, el Truco del Gallo, la playlist de Spotify que hacemos semanalmente con Alfredo. Mientras no podamos regresar a Radio UBA a hacer nuestro programa habitual Truco Gallo, que por supuesto van pasando los meses y tenemos cada vez más ganas de hacer radio en vivo, pero bueno, hay que frenar el caballo y esperar que las condiciones estén dadas. Esta playlist 39 del viernes 18 de diciembre es una playlist muy especial porque es nuestra última playlist del año. Porque los siguientes viernes, que son los días que cae nuestro programa, son 25 y 31, si no me equivoco. Y bueno, vamos a estar de feriado, así que esta es la última playlist que cae digamos en día hábil. Y por lo tanto hemos decidido tirar toda la carne a la parrilla y darles una sobredosis de buena música. Yo les digo, me tuve que hacer un machete porque ya no me cabía en la cabeza tantas cosas que vamos a compartir con ustedes este viernes 18 de diciembre. A ver, vamos a empezar con un tema navideño, curiosamente, en cuanto a las novedades de aquí, argentinas. A cargo de Rudy, esta cantante indie que viene en ascenso, ya hemos presentado otros temas durante este año. Rudy junto a Santi Moraes, Santiago Moraes, ex Los Espíritus, que han decidido grabar un tema navideño, pero de su propia autoría. Así que esto para desearles felices fiestas a todos nuestros amigos, amigas, oyentes. Seguimos con novedades nacionales y tenemos dos novedades relacionadas de alguna manera con los abuelos de la nada. Primero porque vamos a compartir un tema nuevo, es decir, un tema de los nuevos abuelos de la nada que están regrabando temas clásicos de la discografía de los abuelos, pero ahora en 2020, cantados por Gato, por el hijo de Miguel Abuelo, con un montón de invitados impresionantes. Y la otra novedad que tenemos es de un ex abuelo de la nada, como es el señor Andrés Calamaro, que, escuchen esto, se dio el lujo de grabar uno de sus temas junto a Julio Iglesias. Atención, así que bánquensela porque va a sonar Julio Iglesias en Truco Gallo y estamos muy contentos, porque la versión está buenísima. No sé qué opinar Alfredo, yo digo estamos, bueno, yo estoy muy contento, no quiero involucrar a los amigos en esto. Bueno, voy a seguir con novedades internacionales, vamos a tener cosas, un disco póstumo del gran Chris Cornell, que dejó, había grabado un disco con versiones de otros intérpretes, que está buenísimo, y un disco nuevo del inoxidable Richie Blackmore con su grupo Blackmore's Night. Les sigo rápidamente, música de los últimos discos de Springsteen y de Bruce Springsteen y Bob Dylan, que han sido de lo mejor del año. Vamos a tener, vamos a seguir explorando el tributo a Sabina con lo mejor de la música española, un tema con el gigantesco John Manuel Serrat, con Rosalén, y otro tema con M-Clan, uno de mis grupos preferidos, junto a Alejo Stiebel, el productor y ex-tequila. Vamos a tener la producción de, es decir, la reedición de los Kings de Lola vs. Power Man and the Money Ground, un disco que cumple 50 años y que es una obra maestra de los Kings. Vamos a tener para nuestros amigos y amigas guitarristas, que sé que son muchos, un bloque de música instrumental con un guitarrista legendario, Robbie Krieger, de los Doors, nueva música de él, que todos lo deben conocer, pero no deben tener idea de que él sigue haciendo música, y una guitarrista nueva de la joven generación que se llama Jennifer Raymond, que toca la guitarra acústica y es una heredera de John Fahey y de Leo Kotke, una maravilla. Y así los dejo para, así como la frutilla de la torta, con un tema en vivo de David Bowie con Morrissey. Es decir, Alfredo, ¿podés continuar? Porque esto no se acaba aquí. No, por supuesto que no, porque vamos a tener la sección de aquellos otros álbumes con un gran disco del británico John Martin que se llama Blessed Weather, bendito sea el tiempo, que fue un digno anticipo de esa seguidilla de grandes álbumes que todo el mundo conoce, pero este fue como el preludio de esos grandes discos. Así que vamos a tener dos temas de Blessed Weather como para que ustedes conozcan lo que John Martin ya estaba haciendo en el año 1971. Como nos gusta mucho el blues, tenemos una sección especial de grandes encuentros de bluesmen, entre ellos, B.B. King con Bobby Blunt, un triple encuentro de grandes guitarristas como Albert Collins, Robert Cray y Johnny Copeland, y también una de las asociaciones más fructíferas que dio el blues a lo largo de bastante tiempo, que fue el cantante y guitarrista Buddy Guy con el cantante, compositor y armoniquista Junior Wells. Así que va a ser un tríptico de blueseros realmente apasionante. Como si fuera poco, resucitamos la sección antes y después con dos momentos de los principios de la carrera de Memphis, la bluesera, y dentro del capítulo de las novedades vamos a tener también el último álbum de un prohombre de la New Way británica como es Paul Weller con su disco On Sunset. No quisiera olvidarme también de un encuentro rioplatense que se produjo hace ya 30 años y que fue histórico el de Lito Nevia y Rubén Rada, y vamos a elegir un tema como Un Hombre, Un Amanecer, que es uno de los pequeños grandes clásicos de Lito Nevia, y el famoso Ayer te vi de Rubén Rada. O sea que se viene un truco gallo de colección. Perdón Alfredo, me olvidé de nombrar otra novedad nacional que también vale la pena, así que vamos a seguir todavía. Los Días en Marte, una nueva banda muy interesante integrada por algunos ex-Catupecu y algunos ex-Cuentos Borgianos, que a su vez eran una banda de un ex-Catupecu. Bueno, cerramos el año con todo, eso es lo que queremos decir. Como siempre dejamos abiertos los canales para que ustedes se comuniquen con nosotros y para que puedan seguir los detalles de toda la programación que les hemos estado contando. Eso está en nuestro sitio de Facebook, que es Truco Gallo, justamente. No sé si queda alguna cosa más en el tintero, pero Claudio Clayman se los dirá. No, ninguna cosa ha quedado en el tintero, solo que los esperamos este viernes 18 de diciembre con una nueva playlist del Truco del Gallo. Entren a nuestra página de Facebook, a Truco Gallo, y van a encontrar mucha información de toda esta música que estamos mencionando, se pueden comunicar con nosotros, van a encontrar el link para entrar a la playlist. Así que solo les deseamos que disfruten toda esta música y les deseamos que tengan felices fiestas a pesar de este año tremendo de 2020, que hemos conseguido sobrevivir, que no es poco, y que tengamos un mejor año 2021 seguramente. Así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.